El día de hoy tenemos historias bien interesantes porque ambos estuvimos trabajando con esta pequeña empresa muy interesante aquí en la ciudad de Tijuana Y tenemos dos historias muy cabronas e interesantes, queremos contárselas ¿Tú qué dices? ¿Cómo se llama esta empresa? Badabund Muy bien, está muy interesante Curiosamente, ambos estuvimos trabajando colaborando, yo estuve más colaborando y tú estuviste ahí en dos, tres capítulos interesantes ¿Sí? ¿Quieres empezar tú? ¿Cuál? Ok Sí, empiésalo Hubo un video muy polémico en Badabund hace como unos dos años, hace como un año y medio, donde fuimos a un cementerio Fue Andrea Misa Mico y Tabo Betancourt Este, para hacer esta grabación, yo me tuve que ir borrachísimo, yo estaba cenando con mi novia en aquel entonces y me marcan y me dicen Oye, necesitamos que tú hagas la segunda parte Y yo de pues es que yo no puedo, yo estoy cenando, ok, si no llegas a la segunda parte, te vamos a correr y te vamos atrás, 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 atrás Y yo de a la verga, no, pues ya voy Entonces, se me tiembla el corazón nada más de contarlo Estaba, estaba cenando y le dije, ya me tengo que ir, voy a ir a grabar y antes de grabar me dijeron, vamos a jugar la Ouija en un cementerio Y yo de, ¿qué? Estos güeyes que están locos, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Cuando nos preparamos, yo había pasado al Oxxo, me había comprado una pachita de vaca, no me acuerdo si era de vaca, no me acuerdo, era una pachita Me compré una pachita, me compré un Gatorade y me lo serví todo en una botella de Gatorade Me lo empiné y así comenzamos grabación Para darte valor Michi, Ouija y cementerio Ay, tú tan miedoso, sí Es muy miedoso De que vemos películas y no quiere bajar Solo a la cocina Lo más culero Era que yo no sabía O sea, literal, yo no, o sea, neta, neta de huevos Yo no sabía que ellos habían llevado props Y actores Para que hicieran de fantasmas Entonces, mientras yo estaba ahí Yo nada más estaba jugando a la Ouija Estábamos en la introducción y todo este pedo Y yo nada más veía a lo lejos Un güey vestido de blanco caminando así de un lugar para otro Y yo así de ¿Alguien más vio esa mierda? ¿Alguien más vio eso? Y pues los que de alguna forma los que ya sabían estaban bien tranquilos Estaban como de No, no pasa nada, no vimos nada Todo lo extra que metieron Creo que metieron piedrazos Metieron musiquita, un juguete Metieron como Nos íbamos a una parte de unos ataúdes y todo este pedo Mientras producción Mientras estábamos investigando en otra parte En la parte en la que supuestamente estábamos Ya habían escrito Hola, soy Satanás Un pedo así Entonces yo llegaba y era de ¡Puta madre! ¿Quién ha escribido este pedo? ¡A la verga! Entonces conforme fue pasando la producción Conforme fue pasando el video Yo veía como los iban acomodando los fantasmas Ya veía como nos aventaban las piedras La misma producción A lo que voy es de que estos güeyes Sí se encargaron De sacarme un pedo En pinche grabación Me asusté mucho Esa noche No me acuerdo si fue esa noche Dormí con tres amigos en la misma cama No podíamos estar solos ¿Cuándo fue cuando a ti te dijeron Esto fue falso? No, a mí nunca me Yo lo vi Yo lo vi Yo tuve que Deducirlo Porque a mí me dijeron Vas a grabación Si no vas Te corremos Dije a la verga Tengo que ir Y ya sabía que si me ponía Pues mi cabello blanco Con mi outfit rosita Iba a ser como muy reconocido Yo quería que me reconociaran mucho Y a raíz de eso salió No sé si supiste O era de haber sacado un video Diciendo Oh, ¿qué pedo con ese güey hizo? Que es Oaxaca Que tiene los pantalones Tenía el pants muy apretado Y se me veía el pitillo Ok Esa fue una experiencia interesante Con mis compañeros de Badawin Oye, ¿te pagaron? No ¿Firmaste algo? No No, de gratis, así Creo que pusieron mis redes sociales Creo, no sé, no sé Este, no sé si fue exposición No me acuerdo si había agarrado Números de eso, creo que no Pero Me sacaron un culón Sí Y de por sí eres muy miedoso Soy miedosísimo hasta el Ah, no, tuve que Pinarme la pinche pachita yo solo Estaba hasta el huevo de cobarde Estaba temblando Si triplan el video como muy claro Voy a ser yo el más cobarde de todos Yo y Mico éramos los más cobardes Ok No, nunca me lo esperé Siendo muy honesto Oye Y después Ya que viste el video Y todo eso Tú ya En el momento Tú sabías Ya después O sea, cuando terminaron de grabar Que todo era falso O hasta que viste el video Yo triplié que era falso Cuando Estábamos en un ataúd Estábamos en un ataúd Y la Y la Esta madrecita se empieza a mover sola La de la ouija Ajá Se empieza a mover sola Y dije Este peo ya valió verga Yo les dije No hay que jugar aquí Pinches espíritus Y se van a poder a de nosotros Y la verga Y yo nada más veo que Tavo Traía un imán Por debajo de esa madre Entonces ya cuando yo vi eso Yo dije Ay La mayoría de las cosas aquí Espero que sean falsas Ok Pero yo tuve que ver Que Tavo estaba Viendo Moviendo la La manita esa Con un imán Ok Pero después de cuántas preguntas Te diste cuenta No Fueron como Como a la mitad Como a la mitad del filme Me di cuenta Que todo era falso ¿Todo se veía muy creíble o qué? Es que sí Porque Imagínemos A mí me da mucho miedo El exorcismo Me da mucho miedo Satanás Los demonios Y los fantasmas Y todo este pedo Entonces cuando yo llego Y yo A mí nadie me dice nada Yo nada más veo Cómo cosas se mueven Alrededor del Del cementerio No se miraba muy exagerado Como para decir Es falso Es que no sé No O sea fue el miedo Ajá Fue en ese momento Fue el miedo Dije no Esta mierda Todo es real Me voy a cagar O sea todo fue real Incluso hay una primera parte De ese video No sé si se hizo también Miedo viralona Y hubo una primera parte Donde en esa casa Sí asustaban Y sí nos llevaron para allá Hacer todo ese desmadre Y la segunda parte Fue en el cementerio Que fue esta Ok Pues sí Te entiendo lo del miedo Yo creo que sí Pues al ver el cementerio Y luego lo de la ouija Y luego ver todas esas cosas Es un desmadre ¿Quieres hablar de tu experiencia Con Badabun? No De alguna forma Esta historia se podría decir Que ya la he contado Un par de veces Igual no a muy No a muy detrás de escenas Pero Creo que Tú nunca has contado Tu historia en Bada Creo que la gente No sé si mucha gente sepa Que tú Llegaste a trabajar También en Badabun Mi primer Mi desvirginación De Badabun Mi primer video ahí Yo primero Yo al principio estaba grabando Mis primeros videos Mis primeras salidas a escena Fueron unos sketches Con el chiquis Y él estaba en ese tiempo Grabando una serie Que se llamaba Cásate conmigo Con Lisbeth Que te hacían Entonces Fue un miércoles Y me llama el chiquis Y me dicen ¿Cuándo? ¿Qué año fue? ¿2019? Sí, fue el año pasado ¿Ante pasado? Oh Y me llama el chiquis Y me dice Que si hoy quieres grabar Para Badabun Y yo ¿Hoy? Al mismo día Y yo ¿Sí? Y Yo antes No sabía nada de redes Nada así Desconocí un montón de cosas Nada más sabía que Badabun Era muy famoso Y yo Ay, sí voy a ser famoso Entonces ni sabía Qué iba a ser No sabía nada Nada más dije sí ¿Tú no sabías Nunca de mi existencia? No ¿Nunca supiste mi existencia? No Ok Nunca Y No conocía desde el famoso No, no, no Pero, o sea Vivimos en la misma ciudad Hago contenido en esa ciudad Hubo mucho tiempo Donde la gente Era mi contenido Yo ni siquiera Consumo YouTube Consumo muy poquitas Personas de YouTube Ni siquiera consumía Badabun De hecho, sí consumía Exponiendo Infieles Bueno El punto es que Yo ni sabía Dónde iba a salir Ni qué iba a hacer Ni nada Y me marca De repente Yo le digo que sí Al Chiquis Y recibo otra llamada De Creo que se llama Sí Uno de los socios No es Uno que trabajaba Ok, sí, 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 sí Y me dice Ah, mira Para lo que te vamos a ocupar Es para un capítulo De Exponiendo Infieles ¿Crees que nos puedas conseguir A alguien con quien grabar? Un hombre Y conseguir súper rápido Con un compañero De la escuela de teatro En la que estaba en la que estaba en ese tiempo Y yo súper nerviosa No podemos decir nada De que eso era falso Y el segundo era de imagen Como de todo lo que se grave aquí Va a ser ya de nosotros Ya se va Ajá Y pues ya los firmamos ¿Esos contratos están vigentes? Pues fue antes de la primera temporada de Bababun No sé si están vigentes o no Si no, pues Ya se bien mandada Y Le sacaron copias a nuestras credenciales Nos estuvieron ahí sentados En la cafetería Como por dos horas Así sin hacer nada Después De esas dos horas sin hacer nada Nos pasaron a otro cuartito Para hacernos un casting Súper rápido Éramos O sea, ya las habían seleccionado Y aparte era un casting Sí, aparte era un casting Como para saber Si sí Ibas a estar Pues Si sí sabíamos actuar o algo Éramos nosotros dos Mi amigo y yo Y eran otra pareja de gays Eran dos chicos Entonces a los cuatro Nos pasan a un cuarto aparte Y nos dicen Cierren los ojos Y yo les voy a ir diciendo la situación Nos dijo Entonces Ok Cerramos todos los ojos Y al que le tocara En el hombro Es el que iba a actuar ¿No? Y nos decían Y la persona que tienes enfrente Te fue infiel Lo acabas de cachar Y a mí me toca el brazo Ah, wow Es un proceso Sí, es todo un proceso Ya Y a mí me toca el brazo Y Ya yo empiezo con mi drama De ¿Qué pasó? Que no sé qué Y acá empiezo con mi drama Y ya después Mi compañero también me hizo un drama Y no, pues que sí Los cuatro pasamos Ya Muy bien Bien, muy bien O sea, ahí el chiste era Hacerle mucho a la mamada Sí, hacer mucho drama Mucho drama Y yo hasta lloré Y no sé qué En ese puro casting No quiero lucir Ah, bien, bien Yo quería lucir Que estaba estudiando actuación Y todo ¿Le fue bien a ese episodio? Sí, agarró como siete mil millones de vistas ¿Siete mil millones? Sí ¿Cuántos son siete mil millones de visitas? Es un putero Sí ¿Siete mil? Siete mil ¿Millones? Sí Ok No, 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 no Espérate ¡Wow! No, no sé, no sé cuántos Espera, no Creo que me estoy equivocando Tal vez Siete millones Tal vez siete millones Sí, 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 me equivoqué Perdón ¡Wow! Digo, ningún video creo que en la vida tiene siete millones No, no, no Siete millones Creo que fueron siete millones Sí Sí, me estoy equivocando Exageré un poquito Pues claro, tiene todos los millones Todos los humanos Ya lo vieron Y en Marte también ¿Y en Marte también? ¿Siete mil millones? Eran siete millones, lo siento Exageré un poquito No, se me confundió el número Entonces Entonces Ya, salimos Y Nos dio Nos dijo la historia Ya nos dijo Ustedes son estudiantes de medicina De la Xochicalco Son pareja Desde hace cuatro años Y Vamos a El de nosotros no iba a ser como el central del episodio Iban a ser lo de los gays Ajá Nosotros íbamos a ser la pareja fiel Porque querían sacar una marca de unos condones ¿Badabun? No, no, una marca de dos Era como una campaña Sí, sí, sí Ajá Entonces Querían promocionar esa marca de los condones Secrets Algo así Y se supone que nosotros tenemos que ser la pareja fiel Para Para Que nos ganáramos los condones Entonces A mi teléfono lo agarran Y el nombre de Y un asterisco Para que Liz lo reconociera Pues El El número Y ya Creamos una conversación falsa Donde él me dice Se supone que se llamaba Ángel Buchón Y Era un compañero del salón Que me estaba invitando a salir Y no sé qué Pero yo no le hacía caso Entonces Y ya pues Todos se crearon la historia ellos Sí Todos ellos se crearon la historia A ti te dieron el celular Era mío Iban a leer de verdad mis conversaciones Pero las conversaciones que ellos habían hecho Tú habías interactuado No haces interacción O sea, me refiero Te dijeron Mira, yo te voy a contestar eso Y tú contéstame esto O ellos Agarraron tu celular Y el de esa persona Y solito pasó Y te dijeron Ahí está Todo Ok Sí, él se contestó Pero las demás conversaciones Sí te las lee Liz Las de tu teléfono pues Entonces yo tuve que borrar un montón de cosas De Pax Y todo lo que tenían Mi teléfono Qué vergüenza Porque la morra así se mete A leer las conversaciones Y empecé a ahorrar un montón de cosas Y Nos estuvieron ahí otras Fue demasiado tiempo Terminamos grabando como hasta las 8 de la noche O sea, nos estuvieron ahí un montón de tiempo otra vez Y todo Y yo ya estaba súper harta Y ya hasta que llegó Lisbeth Venía otra grabación Y pues ya Y nos presentaron Y nos fuimos al hotel Que está en el Sí Sí Y se supone que ahí Estábamos nosotros dos Y que íbamos saliendo del hotel Y pues ahí está el video Y todo Y Pero Antes de la grabación Dijeron A ver, tú estacionate aquí Tú entras y sales De hecho Nosotros llevamos un carro Y ese carro no salió Salió el carro de Cambiamos de carro O sea, entramos Entramos ¿Dejamos un carro? Ajá, dejamos el carro Agarramos el otro Entramos Y salimos por la parte de atrás Ya, ya, ya Y nada más entramos y salimos pues Jamás estuvimos en una habitación ni nada Entonces Entramos Salimos Y ya Lisbeth Nos interceptó en el carro ¿No? Según Y ya después nos bajamos ¿Hicieron varias escenas o nada más fue una? Fue una así súper rápido Fue A la primera Ajá, la primera Salimos súper rápido Ella de verdad me dio mis conversaciones De mi celular Y ya a lo último Agarró la que me habían hecho ellos Y ya según yo No, pero ni al caso Y al último nos dicen No, pues la pareja súper fiel No sé qué Y nos dieron unos condones de regalo Ok Que de hecho ni nos dieron los condones Oh, ¿se los quitaron? No, nos regalaron los condones Ajá, no los quitaron O sea, se los dieron y luego Oye, nos pueden dar los condones Ajá, sí Y ya al último Nos fuimos al carro de Ya le dimos el c*** Todo Nos fuimos a su carro Y ahí nos pagó Y nos dio un Hasta nos dio un recibo Dos mil pesos Órale Cada uno Muy bien Muy bien, Madabun Qué bueno que ella sí le pagaron Ah, no es cierto Qué bueno que al menos Ella sí le pagaron Pues sí, sí le pagaron O sea, lo de cada quien Esa empresa sí ha ganado su fama Y todo lo que sea Tuvo sus Rachas curadas Y sus rachas interesantes Y Eh, cómo fue tu experiencia En general ya para Darle killer a este video Cómo fue tu experiencia En general Pues estuvo bien La verdad Todos se portaron Muy buena onda Todos Todo el equipo de Liz Y Liz también se portó Súper buena onda Me cayó muy bien Nada más me tuvieron Esperando mucho tiempo Pero estuvo Estuvo bien ¿Qué tienes que decir Acerca del contenido falso? O sea, no solo de De Badabun Sino en general ¿Qué opinas del contenido falso? Yo estoy en contra Del contenido falso Yo sé que Yo sé que Muchas personas Tienen que hacer contenido falso Porque si no No les pega No les sale Pero la verdad A mí no me No me gusta Hacer contenido falso A mí no me gusta No me gusta Actores O sea, a menos que sean Como para sketches Pero no me gusta Hacer contenido falso Siempre Hasta cuando hacemos un podcast Y lo queremos volver a grabar Yo es como No, no va a ser auténtico No Ok Creo que Creo que sí es cierto O sea, dentro de todo lo que Todo esto cabe Creo que es más interesante Sacar algo más Algo genuino Algo que Veas al conductor Partiéndose el culo De alguna forma en algo Y Sí Y aparte A veces que lo actuado Se nota Hay muchas veces Que no consiguen buenos actores No sé Pero hay un público Ya para la gente actuada ¿No? Ajá También Y hay un público que dice ¿Sabes qué? Pues sí, es cierto Es actuado Pero igual lo consumo Sí, como Como exponiendo infieles Pues O sea, hay mucha gente Que sabe que es falso Pero lo sigue viendo Sí Y aparte Como tú dices O sea, yo no Lejos de La gente cuando ve nada más Un video así Dice Ah, es falso Güey, pero chingate Hacer un video de esos Que son como a dos Tres cámaras Que hay un guión detrás Ah, no, sí Yo no le quito Sí, sí Claro Yo no le quito Quito puntos Porque es toda una producción Y es conseguir A los actores Y todo eso Y ajá Yo sé que O sea, les aplaudo mucho Por su trabajo Por lo que hacen Porque o sea Viendo todo lo que tú haces Digo Ay, güey Sí, es un pedo Pero No sé A mí me gusta Cuestión de ausencia Ausencia Eh, esencia Ajá A mí me gusta más Hacer contenido real Real, ¿no? Como el que hacemos En aventuras Todos los jueves En mi vida Eso es Ese contenido Es del instante De lo que nos sale Al instante Y cómo nos salga Y bueno, señores y señores Tenemos un capítulo más Si gustan escucharlo Revienten ese Botón de Y se paró Aquella cámara Revienten ese botón de likes Porque vamos a estar Revisándolos Si les gustan Ese tipo de contenidos Por favor Háganlo saber Vamos a estar Checando las manitas arriba Las manitas abajo Y también los comentarios Eh, ¿algo quieras decir Antes de terminar? Vamos a exponer A todas las empresas No es cierto Gracias por vernos Denes muchos likes Muchas gracias por vernos Yo soy Manny Duminishow Y yo soy Michelle Aldrete Corte Adiós Y yo soy Manny Duminishow